de la Universidad Autónoma de Occidente. La gente intentó pasar por esa vía, se han presentado algunos bloqueos, hay una movilización muy lenta en estos momentos, gente que intenta llegar al sur del país y se espera que en las próximas horas ya esté despejada y la gente pueda seguir la ruta, sobre todo camioneros que llevan productos perecederos hacia la zona del país. Muchas gracias Miguel Ángel, hablábamos con Catherine Estacio que tiene información sobre los militares que están desaparecidos. Así es Carlos, son cuatro infantes de marina y un civil los que permanecen desaparecidos en Buenaventura, la Armada Nacional los está buscando por aire mar y tierra, sin embargo los familiares de estos militares aseguran que no les han dado mayor información, están muy atentos a esta búsqueda y piden a la Armada traerlos con vida y también que les digan que estaban realizando y que les den más información de lo que está pasando. Muchas gracias ahora a nuestro compañero Jairo Zapata sobre las obras en el puente de Juanchito, ¿qué ocurre Jairo? Efectivamente Carlos, mire estas obras estaban planeadas para entregarse en abril de este año, sin embargo el plazo se extendió hasta octubre, han tenido algunos problemas digamos para seguir efectuando las obras en este lugar porque recordemos que ahí se hizo un hallazgo arqueológico y también hay unos problemas en la adquisición de algunos predios que afectan pues esta construcción, todo el informe se los tendremos hoy a la una de la tarde. Gracias Jairo y en deportes tendremos información sobre el empate del Deportivo Cali Antenacional en Medellín y sobre la participación de las elecciones colombianas de mayores en la gira asiática y la sub-17 que comienza el suramericano, todo esto a la una de la tarde por Telepacífico y en nuestro ecosistema digital.